Fin de semana movidito gente, movidito, tuvimos que ir a votar acá en Uruguay y en Chile también votaron, bien, bien, vamos, viva la democracia que aún podemos elegir a quien queremos que nos represente. Fin de semana acá, que, bueno, les comento noticias de acá, si les interesa, si no, adelanten un poquitito más. Ganó la izquierda, pero va a perder. Van a Balotage, ganó la izquierda con unos 44 puntos más o menos y la derecha, o sea, el partido de la calle Pou, el actual presidente, sacó 27, ustedes dirán, pero es mucha la ventaja que le sacó la izquierda. Lo que pasa es que después en el Balotage viene lo que es llamado como la coalición, entonces se unen todos los partidos a el partido blanco, el partido que representa la calle Pou y suma todos los puntos necesarios para llegar a la presidencia. Así que probablemente tengamos el sucesor que de la calle Pou sea del mismo partido y además ya es conocido porque participó en el gobierno de Luis la calle Pou, Álvaro Delgado era el, creo que era el secretario general o algo así, tenía un cargo importante que él era el que nos daba la noticia cuando estábamos en el tema de la pandemia. Bueno, Jorge, me han mandado un comentario ahí en los videos que subí el otro día, me puso que revisara un proyecto hídrico. Bueno, estuve mirando un poquito sobre ese proyecto, vamos a cambiar la pantallita por acá, a ver qué onda con ese proyecto. Un proyecto, un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso para Chile, pero yo creo que es un proyecto que si bien es ambicioso, tiene muchas complicaciones, porque bueno, vamos a darle la introducción. La carretera hídrica es un proyecto que consiste en trasladar agua desde el sur de Chile hasta el norte a través de canales y acuaductos. El objetivo es dar soluciones a la sequía que afecta a la zona norte del país. Ok, el proyecto de la carretera hídrica en Chile contempla 5 tramos de canalización, una extensión de total de 3.900 kilómetros, extracción de agua del río Queueco, puede ser, que es el afluente del río Bio Bio, transporte de agua desde la región del Bio Bio hasta Atacama. Bueno, esto es un proyecto muy bueno y estuve buscando a ver si ya había, si lo pasaron a eso que tenía que pasarlo para que los políticos discutan. Y dice que en Chile se está tramitando el proyecto de una carretera hídrica. El 3 de septiembre del 2019 el proyecto se ingresó al Ministerio de Obras Públicas. El MOP de la Dirección General de Concesiones del MOP tiene 10 días para revisar los antecedentes de la iniciativa. Luego el Consejo de Concesiones evalúa el proyecto. Finalmente el proyecto debe declararse de interés público para que el Estado pueda evaluar su estado de factibilidad. Bueno, y busqué a ver si encontraba resoluciones y ninguna me decía nada. O sea que no sabemos qué pasó. Parece que no se va a llevar a cabo este proyecto. No encontré información. Si alguien la tiene, me la puede dar. Pero bueno, es un proyecto ambicioso, pero que tiene muchas complicaciones. Pues yo me parece que eso de pasar, o sea, esta agua que se va al mar supongo, o sea que se está botando al mar, entonces crear canales para el norte es buena idea, pero no sé si es tan buena idea, porque todo tiene una contraparte, ¿no? Así que hay que analizar eso. Es una buena opción, claramente. Un proyecto muy ambicioso, costoso va a ser si es que se lleva a cabo. Pero bueno, me pareció importante compartirles esta información. No sé si ustedes la sabían. Coméntenme acá abajo. Y bueno, amigos, bienvenidos al noticiero de Macuru, donde van a entrar, van a informarse y van a salir más desinformados que antes, porque no le di ninguna información válida todavía. Vamos a comenzar, gente. ...no llegó con buenas noticias. Este invierno fue uno de los más secos en los últimos 70 años en Chile. En algunas horas, el déficit de agua alcanza el 90%. No se asusten, porque este video es de hace cinco años atrás, y de ahí empezó todo este tema de la carretera hídrica. ...y la autoridad evalúa una inédita iniciativa, una carretera hídrica que podría llevar agua desde el sur al norte de nuestro país. Francisca Sepúlveda, con este informe de apertura. Es cierto, comparados con otras zonas, son afortunados. Aquí todavía por lo menos hay agua, pero menos de la mitad que hace un año. Cada día el caudal disminuye. Aquí en este momento estamos asustados por el agua. Muy preocupados, porque ya en este momento es poquita el agua que viene. Los agricultores de Curicó y sus alrededores temen que de aquí al verano el agua sencillamente se acabe. Porque la única parte que llega al agua es del río Tenue. Pero no entiendo por qué tienen tanta agua tirada ahí, como que está toda esa agua emposada. Y secándose el río, lo secamos todo. El invierno se fue, quedando en la historia con un triste registro, uno de los más secos de los últimos 70 años. El segundo más seco en Curicó, el tercero más seco en la historia de Santiago y Valparaíso. Todo indica que el comienzo de la primavera tampoco será sinónimo de nuevos brotes. Bueno, quizás les comento el video del otro día. El video del otro día estábamos hablando de las, bueno, eso de la desanilizadora. Que le saquen la sal al agua del mar, que van a ser 24 más. O sea, pueden ir a ver el video ese que está muy interesante con información. Es un video viejo, pero para conocer un poco cómo es la historia de todo eso y por dónde están distribuidos. Y les doy la información de los nuevos proyectos que hay. O sea, es un video muy interesante. Quería hacer algo así con este video, a ver si se llevó a cabo este proyecto. Pero parece que no y optaron por la desanilizadora. Para primavera esperamos también que una condición seca esté dominando por lo menos entre la región de Coquimbo y la región de los lagos. Nuevos embalses, pozos más profundos, estudios de cuencas y catastros de agua potable rural. La autoridad trabaja en diversas soluciones, incluida la posibilidad de utilizar cada vez más agua salada. Antofagasta ya ocupa la mayor parte de su consumo, proviene de la desalación. La minería está invirtiendo enormemente en plantas desaladoras. También en evaluación dos proyectos inéditos. Una carretera hídrica que pretende ir por el mar y esta otra que iría por la cordillera. Un enorme canal que se alimentaría de siete ríos del sur para llevar agua hacia el norte del país. Solamente agua invernal, entre mayo y octubre, cuando los canalistas no la toman, cuando la mayoría de esos canales están cerrados y esa agua va en su, yo diría, un 100% al mar. Seis mil millones de dólares de inversión que en su primera etapa permitirían regar 300... Seis mil millones, pero este video es de hace cinco años, o sea que actualmente debe ser como 12 millones. ...más 24 mil hectáreas... O sea, y más después porque siempre te dicen un presupuesto, pero siempre termina aumentando. ...de grandes empresas, pero aseguran también de pequeños agricultores. La carretera hídrica, una vez completada, llevaría agua hasta la región de Atacama. No es que el agua se transforme, se quede en manos de privada, va a ser un proyecto público, que no pretende sacar derechos del sur, sino que es tralar volúmenes de agua. Estamos muy preocupados de que se proponga sacar aguas de nuestra zona, de nuestra región, porque efectivamente recursos hídricos no hay en nuestros ríos, están ya todos agotados en cuanto a su entrega. Gran parte del agua de la carretera hídrica saldría desde la región del Bío Bío. Hay muchas hectáreas disponibles para hacer regadas, entonces es absurdo pensarse en llevar agua hacia el norte si se puede regar acá. Son muchos los aspectos, es una obra de, insisto, de enorme envergadura, de enorme interés también, y por supuesto lo estamos estudiando con mucho cuidado. La única certeza, hay que buscar soluciones. Este invierno se inscribe como uno de los más secos de las últimas siete décadas, y todo indica que la situación solo va a empeorar. Sí, yo creo que la decisión que tomaron fue esa, ponerla desanilizadora para no hacer este proyecto. Era un proyecto muy ambicioso, hay que ser realista, un proyecto muy ambicioso, pero capaz que no iba a tener tanto impacto. O sea, estamos hablando de que iba a ser el 100% del Estado, y el Estado iba a tener que poner toda esa plata, entonces era bastante complicado. Sin embargo, con estas empresas desanilizadoras que son privadas, el Estado como que no se mete mucho, no hace mucha inversión, y además en Antofagasta, por ejemplo, la desanilizadora cubre un gran porcentaje, pero si no cubre toda la ciudad y alrededor, es impresionante. Yo creo que optaron por la desanilizadora, porque ahora en este año aprobaron varios proyectos más de ese tema. La vieron más rentable que la carretera hídrica. Ojo, era un proyecto, este es un proyecto muy ambicioso, pero no sé, como les dije al principio, quizás tenía consecuencias. O sea, pasar agua del sur al norte tiene sus consecuencias, aunque sabemos que el sur el hielo se empieza a derretir, y bueno, hay mucha abundancia de agua, pero no sé, algo pasó que afirmaron con la desanilizadora. Le iba a salir capaz mucho más barato. Porque imagínense que este proyecto, 2000, desde hace 5 años atrás, y ahora los presupuestos subieron mucho más, así que es un presupuesto muy grande. Pero bueno, quiero saber las opiniones de ustedes acá en los comentarios. ¿Por qué creen que no se llevó a cabo, se dejó quietito? Porque como bien le mostré a este proyecto, no hubo más noticias de eso. O sea, quedó en eso nomás, porque miren, yo busqué acá, Chile, carretera hídrica, y bueno, eso es lo que me sale. 2021, 5 consecuencias de la carretera. 2019, carretera hídrica, la solución al déficit de agua en Chile. Pero vieron que no hay noticias de la actualidad. Acá puse, se va a hacer la carretera hídrica en Chile, y también 2019, no hay de hace 5 años, no hay información. Yo, para mí, acá 2020, 2019, para mí que lo descartaron. Optaron por la desanilizadora que tendría menos consecuencias. Yo, para mí, que es por eso. Porque, si no también, era más complicado hacer todo ese trabajo. Imagínense que tienen que atravesar todo el país. O sea, para el norte. Y después tenés, porque obviamente que va a haber gente que va a tirar basura, tenés que tener constancia limpieza de eso. Sin embargo, la desanilizadora, meten los caños al mar y ya sacan el agua. O sea, el proceso es sumamente más fácil que hacer toda una obra como esta, de la carretera hídrica, que son miles de kilómetros, le va a llevar mucho más tiempo. Sin embargo, la desanilizadora es mucho más rápido. O sea, hay diferencias. Pero bueno, como les digo, quiero saber las opiniones de ustedes acá en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por ver este noticiero. ¿Qué les gustó la intro que hice? De que dije que iban a entrar para informarse, pero iban a salir más desinformados que antes. Creo que me parece que es buena intro. No es mía, la copié de otro, de otro youtuber. Pero siento que va mucho conmigo. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.